hola detectives buenas tardes ayer nos quedamos en el inicio de la escena 18 la escena 18 es la 506 y es la escena que hasta ahorita se ve más difícil porque tiene 19 segundos de duración y son 10 objetos los que 11 objetos los que nos va a pedir entonces este pues vamos a empezar vamos a abrirla tenemos 400 ya la práctica un poquito pero el que sean 19 segundos me estresa un poco entonces vamos a ver cómo nos va en esta escena no visto el comercial voy a pausar el vídeo ya está entonces vamos a iniciar y acá dice que tenemos 25 segundos entonces 25 segundos está bien porque son los 25 segundos que nos tocaron a lo mejor y leí mal fueron los 25 segundos que nos tocaron en la en las escenas anteriores en la escena 16 entonces es modo palabras vamos a iniciar tengo en la tabla que son 19 segundos entonces a lo mejor vamos a ver las siguientes escenas la 19 quizá hubo un ajuste licorera de cristal y papel arrugado napa crumeo perfume, bufanda, máscara, pez y granadas y 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 Amén. 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 Pues hasta ahorita más fácil, entonces estaba preocupada que no iba a tener tiempo para terminarla, pero termino quedando 13 segundos, entonces. Siento como que se pasma mucho, debe de ser mi internet que no está funcionando bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, ya estamos con las llaves necesarias, vamos a abrir la escena 19, que es la escena número 153 del primer libro, el capítulo 31, entonces vamos a iniciar. Tenemos 33 segundos, modo palabras, vidriera, paso de cabra, corazón, cañón, post indicador, sombrero, abra, sabriega, paraguas. Avanzamos 4%, esa también va a ser larga. ¡Suscríbete al canal! Contraventana, post indicador. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, pasamos a la última partida. Y nos quedamos en un 56%. Entonces nos leemos más tarde. Muchas gracias.